Hola my fashion lovers, Judy aquí con ustedes para otro segmento de moda y les quiero decir que con los holidays cercándose tenemos que prepararnos para las fiestas, comederas de yummy food y unos brindes de champagne, ching ching. Pero una cosa que sí les puedo contar de mí es que me gusta tener cosas únicas para ponerme cuándo se acerca esta temporada because you can go all out. Y precisamente por eso aquí con nosotros hoy tenemos la bloquera de moda que se ha convertido en una local celebrity. Farah Estrella con nosotros de Estrella Fashion Report. Hola Farah, muy feliz tenerte aquí con nosotros en los estudios de CNLatino hoy. Gracias Judy, gracias por tenerme en tu programa, encantada de estar aquí hoy. Bueno, cuéntame, háblanos un poco de tu blog, ¿cómo empezaste? Bueno, el blog tiene como dos años ya, es un blog de noticias de moda donde nosotros cubrimos todo tipo de noticias de lo que tenga que ver con la moda, ya sea la belleza, la alfombra roja, también cubrimos eventos locales. Eso sí es verdad porque te he visto en uno de los eventos como el de Tampa Bay City Fashion Show, que no hace mucho que pasó, pero muy chévere. Regresando, yo sé que te has juntado con el Platinum Zipper y para ustedes en casa nosotros hicimos el homecoming segment con ellos de 2013. Bueno, hoy los va a mostrar the latest of the latest para el holiday season de 2013, ¿no es verdad? Sí, claro que sí, para que se preparen para las fiestas navideñas. Ok, bueno, muy bueno, vamos a empezar con el primer look entonces. Sí, aquí tenemos el primer look, aquí tenemos a Emiliana, nuestra bella modelo, tiene un vestido bien clásico, un color rojo, es muy aprobado para su edad, es una teenager, un look bien juvenil, ella, claro, tiene ese color rojo que es muy llamativo, es definitivamente un color perfecto para la Navidad. Y también para las muchachas, el rojo es el nuevo neutral, chicos, así que no olvides eso. Y los zapatos muy bellos, el zapato de taco alto, pues te resalta la belleza, te ves muy elegante, eso es definitivamente un must para la Navidad. Un must. Y ahora vamos a nuestro próximo look, que es un poco más flashy, pero New Year's es lo que viene en mente cuando vea este vestido. Claro, este vestido es perfecto para el Año Nuevo. Aquí tenemos a Thalia, nuestra hermosa modelo. No nos podemos olvidar del brillo, las lentejuelas, es perfecto para la Navidad. Este color turquesa también es bien llamativo, un color precioso. No nos podemos olvidar de que estamos en Florida, que estos colores son excelentes. Los accesorios son bien simples, ya que el vestido pues es bien llamativo. Está bien cargado, sí. Exactamente. Efectivamente, en la Florida nosotros somos risk takers, como decimos en inglés. Nosotros jugamos un poco con los colores, especialmente en nosotras latinas, ¿no? Claro, claro que sí. Y para el próximo look que tenemos, bueno, el último look que tenemos es para nuestras latinas, que are a little bit more voluptuous, but... Claro, no nos podemos olvidar de la mujer plus, la mujer de talla grande. Aquí tenemos nuestra otra modelo, la Tonya. No nos podemos olvidar de que nosotros las latinas tenemos curvas, ¿no? Eso sí, es verdad. Necesitamos un poquito de un vestido que nos quede más ajustadito. Este vestido de color coral le queda precioso. Casi va con todo tipo de piel. Es lo que más me gusta Judy. Es largo, que se ve bastante elegante ella. Aquí en Florida, pues podemos usar colores que no sean convencionales, como dije antes. No necesariamente tenemos que usar rojo, negro, dorado, plateado, que son los colores tradicionales de navidad. Podemos usar colores diferentes, porque aquí en la Florida, pues nuestro clima sí nos lo permite. ¿Esos aretes? Además, ella tiene el pelo corto, así que pusimos unos aretes largos en ella para que le resalte su belleza. Las chicas de pelo corto deben de usar accesorios un poquito más largos, ya que le resalta la belleza y además se ve bien femenina. Muy femenina. Y como dice Shakira, the hips don't lie. Ese vestido le queda espectacular. Pero bueno, yo creo que ese es el resumen de los tres looks. Vamos a verla de nuevo, todas junticas ahí, que es el rojo, uno que es más para New Year's Eve, me hace pensar para el año nuevo. Y entonces, el plus size, que también le queda súper bello. Claro, aquí tenemos las tres edades básicamente, desde la más joven hasta la más adulta, donde podemos ver la teenager, la chica más moderna y claro, un look para la mujer más madura. Es una buena dinámica. Muchas gracias, Estrella. ¿Y a dónde podemos encontrar vestidos como este? Todos estos vestidos los pueden conseguir en el Platinum Zipper. Es una tienda local que queda aquí en Tampa, en la esquina de la Columbus y la McDill. La dueña es Cristina, es excelente. Ella tiene, lo que más me gusta de esta boutique, Judy, es que ella tiene trajes de size 0 hasta size 30. O sea que para todo tipo de size, para la mujer plus size, eso queda excelente. Ahí saben, ahí pueden encontrar de todo size y es para todo el mundo. Esta tienda es para todo el mundo. Y para todo tipo de ocasión también, como bodas, cumpleaños, no solamente para la Navidad. Y quinceañera. Y quinceañera, exactamente, también para las quinceañeras. Y bueno, ¿a dónde te podemos encontrar a ti? Porque también eres estilista, no solamente bloguera, right? Claro, claro. Sí, me pueden contactar en Facebook, en el Estrella Fashion Report, que es mi blog. También en todas las redes sociales, como Twitter, Instagram y Pinterest. Ok, great. Bueno, Farah, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muy feliz tenerte y aquí las puertas siempre están abiertas en CNN Latino Para Ti. Gracias por tenerte. Well guys, y como saben, ahí lo tienen los looks para mis latinos bonitas. Y pues para más información, fotos y clips, visiten mi página de Facebook, AlamodaConJudy o mi Instagram. Y siempre un placer trayéndole lo último de la moda.